Bienvenido en el Watford. Dinos un poco de ti, de tu historia de crecer en Chile. Bueno, soy Fuencico de Sierra Alta. Juego de defensa central. Vengo de Chile, jugué en la Universidad Católica y después pasé por un equipo que se llama Palestina. Antes de llegar a Europa, al Parma, y después jugué en Empoli hasta llegar acá. ¿Cómo ha sido jugar en Chile? ¿Cómo te han encontrado para traerte a Udinese? El fútbol en Chile es bastante rápido. Se quiere jugar siempre. De vez en cuando no funciona tanto, pero se quiere tratar de jugar siempre de atrás. Cuando uno juega un buen campeonato, dos, seis meses, un año, al final uno sale rápidamente de Chile. Y a mí me compró el Udinese a los 16 años. Me mandó préstamo a Católica en las juveniles, después debuté en primer equipo y después fui a préstamo a Palestina. ¿Cuáles son las diferencias entre jugar en Chile, en Serie A, en Serie B? ¿Y qué esperas de las diferencias aquí en Inglaterra? Las diferencias con Chile son bastante. En sentido, es un juego mucho más táctico, mucho más fuerte. Se pone mucho énfasis a los defensas en Italia. La diferencia de Italia con Inglaterra, bueno, se dice que acá es mucho más rápido, más fuerte. Uno va a presionar en comparación con Italia, que uno tiene que esperar un poco más al rival. ¿Cómo ha sido jugar en Empoli, en la Serie B? ¿Qué has conseguido y qué esperas que vas a conseguir aquí? ¿Qué te puede ayudar en la experiencia de Empoli para aquí? En Empoli al final necesitaba jugar, así que fui a Empoli, jugué bastante. Llegué estando muy abajo en la tabla. Y después, en el segundo semestre, clasificamos los play-offs. Y la verdad, la experiencia, sumar minutos, que eso te aporta siempre. ¿Qué pueden esperarse los aficionados del Watford? ¿De ti? ¿Qué tipo de jugadores eres? Un jugador agresivo, que no da ni un balón por perdido, que tiene... como que le gusta entrar fuerte, le gusta... tiene buen juego aéreo. Un jugador que no da ningún balón por perdido. ¿Cómo han sido las primeras dos semanas aquí? ¿Los jugadores, los compañeros, el míster? La verdad, muy buenas las dos primeras semanas. Me recibieron muy, muy bien. Tecnico también muy bien. Estamos trabajando harto. Los trabajos han sido bastante intensos. Estamos preparando bien, yo creo, para la cantidad de partidos que vienen. Así que eso. ¿Quieres decir algo sobre los jugadores de habla hispana aquí, que te han...? Sí, cuando llegué, Adam, que me recibió muy bien. Me ayudaba al principio, si no entendía algo en inglés. Pero igual estoy entendiendo mucho más, tipo cuando llegué a Italia, mucho más lo que dice el entrenador en inglés. Porque el inglés es un idioma que lo escucho siempre, o tipo en la tele, en el cine. Así que eso, bastante bien la adaptación, las primeras dos semanas. Claro que el club quiere volver ya a la Premier League, pero ¿cuáles son tus objetivos personales? Seguro, al final cuando un equipo baja, lo que más quiere uno es subir inmediatamente. Así que yo creo que es el principal objetivo. Segundo, jugar la mayor cantidad de minutos y aportar al equipo para lograr el objetivo común que es subir. Haz clic aquí para ver más vídeos. Gracias. 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 Gracias.